bueno 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 bienvenidos a este vídeo vamos a hablar acerca de los motivos verdad que incidieron para que el señor bocú si bocú y no el de dragon ball ese mismo bocú ese que ustedes bien ven ahí que se había se habría entregado hace ya una semana atrás el señor bocú y el señor kiko quienes también dice aquí el instintiario debía haber estado preso pero un tribunal un tribunal lo trató con suavidad vamos a hablar acerca de la vez que bocú y kiko tuvieron una situación bien delicada con la justicia en el 2007 hace ya muchos años 16 17 años atrás y kiko y el señor bocú el señor nova fueron tratados con paño paño con paño tibio vamos a decir con paño suave pues sale a relucir hoy la información de que el señor conocido como juan juan oigan juan amigos nova ortiz alias el bocú dice aquí el instinti el dinero libre perdón listing las autoridades de la dirección regional de la policía nacional de san cristo liberaron a juan amigos oigan juan amigos no bortiz alias bocú a quien involucran en la supuesta banda criminal de josé antonio figuereo bautista alias kiko la tema la información fue confirmada a diario libre por la vocera de la regional stefani martínez quien no ofreció detalles sobre el tema dice se recuerda que alias bocú estaba entre los más buscados por las autoridades tras el vinculado en el caso se entregó voluntariamente el pasado primero de diciembre de la mano de un sacerdote y su hija en la comunidad de los cacos en la provincia san cristóvar dice que este viernes y ayer se llevó por tercera ocasión la audiencia de solicitud de medida de coerción del contra los tres de los implícitos o contra otros tres de los implicados de la supuesta banda la misma fue aplazada para el martes 12 a las 9 de la mañana son cosas que yo no entiendo de la justicia dominicana o sea que tú te pasas un mes un mes dos meses esperando de que un bendito juegue conozca tu medio de coerción y es vuelta y vuelve y vuelta y vuelta y vuelta entonces dice aquí para agregar antes de decirle a todos ustedes la vez que aquí con la fuerza y con la quema y este mismo que fueron tratados con paños tibios por un juzgado por un tribunal y que hoy en día mucha gente dice que ellos debieron estar presos pero no están presos porque fueron tratados con paños tibios por una por un tribunal dice aquí acerca de la liberación de bocú dice que bueno que el sujeto estaba esperando que le tomara media de coerción pero qué parece que no encontraron nada relacionado a él o probablemente él está colaborando con las autoridades y esto va a llevar a que este sujeto ya pase su 24 en su casa tranquilo según dice su hija él no aparecía pero apareció aparentemente y apareció y le dieron la buena noticia de que no tenía nada que ver con este señor por lo menos por ahora entonces viene esa noticia de que lo dejaron en libertad a bocú pero sale a relucir que él vamos vamos a ver esta noticia vamos a ver dice aquí que el hombre más buscado por la policía nacional de la república dominicana estuvo en manos de la justicia hace 16 años cuando el ministerio público pidió que se le condenan a 30 años de prisión josé antonio figuereo bautista el aquí con la quema fue imputado por la de santo rodríguez soto junto a juana maur y no va así que decía de que juan amigo van a maur y no va alia bocú sea bocú y él estuvieron vinculado en la el t de santos rodríguez soto una persona de esa zona de ella dice de acuerdo a la acusación del ministerio público presentado por evelyn garcía y nicasio paul pulinario el 24 de diciembre del 2007 kiko la quema y bocú interceptaron a rodríguez soto y el primero le propinó baro a rodríguez soto impactando dos veces se ha desfenecido sea esos sujetos que ustedes ven ahí que hoy el ministerio público la policía nacional lo deja libre como que nada pasó estuvo envuelto en una situación donde una persona perdió su vida dice aquí más porque no se queda ahí únicamente tenemos más acerca de ese caso que ocurrió hace 17 años atrás dice aquí que en 2008 un tribunal de san cristóbal los soneros de un sitio agravado y lo sancionó sólo por ley de armas el hombre más buscado de república dominicana de acuerdo a la acusación del ministerio público representado por evelyn garcini casi o pulinario del 24 de diciembre del 2007 dice aquí que he hecho seguido lanzaron de muerte a dos personas que lo acompañaban antes de caspar en una motocicleta virtudes var de soto madre de la víctima declaró ante el primer tribunal colegiado de primera instancia del departamento judicial de san cristóbal que su hijo quien se mantuvo vivo 11 días después de ser herido le indicó que la quema y bocú habían cometido derecho también le confesó que bocú lo había enfocado con la luz del motor y que el otro le propinó lo plum plum y le pidió por favor cuidara bien a sus hijos y a su esposa los testigos de la defensa la defensa técnica de figueroa de figuereo presentó como testigo de descargo a la esposa del imputado van en saltagracia santana castillo quien dijo que su esposo se encontraba en su casa entre las diez y la una de la mañana hora en la que se había producido el hecho oigan eso oigan como kiko se pudo salvar de esa vaina porque llevó de cara testigo que me imagino que la mamá de este muchacho de ángel miguel figuereo en la santana dice aquí que durante el juicio santana castillo verdad alegó que su esposo no acostumbraba a juntarse con bocú oigan eso hoy en día sin embargo las autoridades consideran a bocú a nova como las manos derechas de figuereo en la banda los acusan de cambios de encabezar una red inar en cambita garavito san cristóbal la decisión del tribunal miren cuál fue la decisión del tribunal la jueza presidente luz del calme más dos días y la jueza sustituta y sustituta así mismo como ustedes escuchan jocelyn calvo peña junto a la juez miembro biurquis milanes barbuena decidieron variar la acusación contra kiko y contra bocú en el caso de bocú fue descargado de las imputaciones su contra alegando que el ministerio público no había podido demostrar su vinculación a los hechos que se le atribuían oiga eso pues bocú tiene una suerte de riañe para salir debajo de las patanas que yo quisiera andar con bocú cuando cuando conduzca en la carretera sánchez porque bocú tiene una suerte dios mío para salirse de los procesos mírenlo ahí se sale lo saca mejor dicho bocú tiene un poder maestro yo no sé qué lo que tiene o sea bocú ya está en su casa dice aquí que mientras tanto condenaron a dos años de que reclusión menor oigan eso a figuereo bautista por posición ilegal de juego al momento de haber sido entretenido por la policía nacional que en eso no porque por el acto que es el imputo no sino porque cuando lo detuvieron tenía par de clon clon guardadas también al pago de las costas y alegaron que la acusación de homicidio agravado no fue aprobada dice 16 años de más tarde kiko la que más acusado de lo mismo de todo lo malo de todo lo malo que puede existir el presidente de la república le había solicitado que se entregara si el tribunal hubiera considerado las pruebas presentadas en su contra hoy estaría tras las rejas porque le solicitaban 30 años de tigre entonces dice aquí que recientemente el nombre de kiko resonó a nivel nacional por la tiro de un lugar teniente identificado como junio rodríguez rodríguez pupi el quicario que supuestamente enfrentó a agentes bueno esto fue escrito por de unicio sol de vila verdad duro muy buen periodista entonces tenemos que hablar en un próximo vídeo vela de del caso de del hermano de de kiko del señor mayor este señor que está aquí que todo el mundo recuerdan que fue uno de los que que me dice que esto que los otros que están invadiendo mi propiedad supuestamente el ministerio público la policía nacional encontró un vehículo que yo se lo mostré una jipeta marca honda crb que estaba bajo la posesión de él verdad kiko aparentemente compraba ciertas cosas y la ponía nombre de sus familiares cosa que hace mucha gente de república dominicana eso entonces este señor que ha dicho que mi hermano que toque lo otro señor bueno ese señor en cualquier momento puede ser investigado y se le pueden incautar muchas cosas que él tiene porque se lo pueden acusar tales de lavado de activo mano ya ustedes saben que ese señor no viene no viene cosa paño tibio aquí yo conseguí que familiares de oficial retirado de la policía involucrado en caso de que con la firma es inocente o sea aquí caso que con el nombre de colas de la aquí cola a la quema está retumbando desde hace muchos años dice que los familiares del teniente coronel retirado elvis de la rosa quien está arrestado déjame ver esto de cuándo es esto expresa expresaron que el padre de policía retirado de 74 años bueno eso lo fecharon de del primero de enero del 2023 o sea eso está mal wey entonces dice aquí que que mencionan que el oficial retirado duró más de 20 años la institución de la policía nacional este es el caso del oficial de el vice de el vice de las rosas de león el oficial que lo encontraron con kiko con el grupo de equipo el día ese y que todavía no se le ha dado medida de coerción se le ha tomado la medida de coerción porque siempre propone y posponen la vuelta entonces kiko tiene muchos años en tu mano muchos años y a veces no cree que aquí con es tan grande como lo han puesto pero control hay cosas de equipo que uno dice sí por tipo el tipo grande porque el tipo tiene muchos años en esto y ha hecho mucha maldad según lo que informa la calle pero que con según lo que dicen kiko está solo pero no pudieron agarrar estos tigres porque dijo que está solo kiko solo yo lo dudo mucho de que aquí con de solo vivo tiene que tener sus par de tigre atrás y si kiko se queda solo aparecen tigres que lo protegen de una vez porque hay tigres que no hay tigres que su vida vale poco es tan sencillo y hay delincuentes que su vida vale poco y son capaces de dar lo que sea por cuidar a kiko lo que sea por cuidarlo entonces el caso de kiko los implicados en el caso se le tomará media de coerción el próximo martes según vi ahí a jonathan lorenzo ángel miguel figuere o el hijo de kiko a un grupo grande de tigres que han sido vinculados a la red de kiko que lamentablemente hay gente ahí que no son tan no tan tan involucrado como uno como 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 se ha visualizado pero que lamentablemente tienen que tienen que esperar que diga un juez vela hay varias publicaciones que habría hecho la policía nacional que ponen a uno pensativo con relación a kiko que se ha convertido ahora en el top 1 porque kiko tiene desde mucho tiempo muchos años la gente buscándolo buscando a gente de la policía y lo han tenido y lo han tenido y lo han soltado pero siempre pero pero uno se pone a buscar aquí las veces que kiko ha salido en reporte de policiales y aquí yo lo entiendo pero nada vamos a hablar vamos a hablar en el próximo vídeo acerca del hermano de kiko tiene que probablemente sea uno de los próximos que lo que aprecen porque tiene nada complicado con un con pinche o hay muchísimas propiedades cosas que le han colocado supuestamente a nombre de él que a ese señor en cualquier momento le dan cárcel bueno pero nada vamos a suscribirnos a dar me gusta vamos a mandarle un abrazo a todos y que tengan feliz feliz día así que ya saben suscríbanse y nos vemos ahorita bye bye bye